Buenas chicos soy Curvet y os traigo un nuevo vídeo al canal. En el vídeo de hoy vamos a ver la tienda del Fortnite Battle Royale y empezamos con los objetos diarios y tenemos el baile ensoñación el ala delta disruptor la skin luces de bohemia 800 pavos los tres la skin tiro lejano Makuto de mira 1200 pavos el baile vuelta sexy 500 pavos y el pico calibrador 500 pavos después tenemos suspensión 1200 pavos triple amenaza 1200 pavos mate 800 pavos el pico ala delta colgado del aro 1200 pavos y el gesto jugón 500 pavos y tenemos nuevo camuflaje reunidos 300 pavos samisen un pico de 800 pavos y el ala delta adelante adelante 500 pavos y la nueva skin Takara con su mochila mirada por 1500 pavos por 1500 pavos dejadme en los comentarios si os ha gustado esta skin dadle a like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo